Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué tal? Buenas tardes amigos. Bienvenidos a un lunes más de La Semilla de Casa Mariposa. Y pues bueno, un placer tenerlos nuevamente como cada lunes y como es costumbre pues con invitados de lujo. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Yo soy Ireri Velasco y estoy feliz de poder coincidir con ustedes un lunes más, un lunes de La Semilla. Y pues hoy estamos de gala porque estamos en las instalaciones de Guanatos FM. Hoy le mandamos aquí en vivo y en directo un saludo al Ingetrejo, a Rosy Hernández. Pues muchas gracias por recibirnos a través de la señal de Guanatos FM. Y pues como dice Chava, tenemos invitados de lujo, tenemos invitados que nos vienen a compartir información interesantísima. Hoy está con nosotros aquí en vivo en la cabina, está Manuel Román de la Rosa. Y tenemos un invitado a través de nuestra línea, un maestro tibetano, un doctor. Un doctor de medicina tibetana. Bienvenido Román, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos, darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre es una alegría, un gusto. Gracias, Salvador y Ireri. Muchas gracias y estamos a su orden. Muchas gracias. Pues se vienen muchos proyectos, ¿no? Están viniendo de gira los monjes tibetanos. Sí. Este, de un monasterio en específico y vienen a hacer diferentes actividades aquí a México. Sí. Fíjate que Neuma, la institución Neuma, tiene trabajando ya con ellos desde el 1992, ya son 31 años. Desde, es el monasterio Gaden-Charse. Es un monasterio que trabaja con niños desde pequeñitos, prácticamente desde los 3, 4 años. Entonces, ellos realizan giras internacionales. A Neuma le ha tocado realizar giras con ellos prácticamente en toda América, desde Argentina hasta Canadá. En gran parte de Europa también. Y regularmente, cada 3, 4 años, se realizan estas giras. Y hoy vienen esta gira y realizan una gira prácticamente por todo el país. A partir de este junio hasta marzo del próximo año. Ok. Es un tiempo larguito el que vienen de visita. Claro. Y estarán aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos, para iniciar el 1 de junio, tenemos una respiración Neuma. Ellos harán sus cantos, harán su trabajo de meditación. Y invitarán a todos que estén trabajando en esta respiración. Y el día 4, tenemos una ceremonia que se llama la Purificación del Medio Ambiente. Donde estarán los ancianos, las ancianas, danzantes, ustedes también. Muchísimas gracias por estar colaborando con nosotros en ese espacio. Y en la tarde habrá la Purificación de Barra Veladán. Que les comentaremos de qué más o menos se trata. Y trabajarán prácticamente desde el 11 de junio hasta el 2 de julio aquí en Guadalajara. En Guadalajara. Ok. Y también tienen un invitado que es médico tibetano. Sí. Dentro de sus actividades, ellos realizan meditaciones. Hay un trabajo que se llama Empoderaciones o Emponderaciones. Este trabajo consiste en realizar el despertar de dones interiores. Así le llamamos. Por ejemplo, hay un trabajo que se llama El Búho de la Medicina. Que nos ayuda a despertar el sanador interior. Es un ritual muy especial con el Búho de la Medicina, con la Deidad. Pero que invita y hace que se active nuestro sanador interior. Tanto para sanar a nosotros y también sanar a los demás. Hay otro trabajo que se llama Tara Verde. Que es el Eterno Femenino. Se trabaja el Eterno Femenino también. Y otras actividades, por ejemplo, vienen realizando bendiciones de casa. Bendiciones de casa. Quien quiera también que un monje, dos monjes, ven a su casa a realizar una bendición. Pues lo hacen con todo gusto. Y bueno, su actividad también es, viene un médico tibetano. Realiza la medicina tibetana. Viene dando consultas y masajes a quien también nos solicite. También viene, va a dar un taller, ¿verdad? Sí, un taller de masaje, de masaje tibetano. Eso es muy interesante porque, pues siempre los terapeutas, hasta donde yo tengo entendido. Y sé que siempre están a la vanguardia y están intentando, sobre todo, aprender nuevas técnicas. Él es un médico certificado en el monasterio. Y en algunas otras universidades, ellos nos platicaron de dónde ha estado. Ok. Ok. ¿Sí? Pues. Pues si gustas, le damos la bienvenida al doctor. Y si nos haces favor de poder poner en pantalla a nuestro invitado. Muchas gracias. A ver, vamos a ir por allá. Hola. Hola, es el doctor Nahuan Serin Yampan. Doctor, hola, ¿qué tal? Hola. Está con nosotros nuestro amigo traductor Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias. Doctor y a Juan Pablo. Sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer tenerlos aquí de invitados. Y, pues, antes que nada, saber, nos gustaría saber en qué consiste estas consultas con el médico tibetano. ¿Qué, qué, qué, en qué consiste como tal? Pues, yo si no supiera nada de esta medicina, ¿qué es lo interesante o qué me, qué me ofrece vaya? Sí. Sí. Él dice, uh, you are welcome, and he wants you to talk about a little bit to someone who has no idea how you do your consultations. Uh-huh. You can give a little description. Okay. First, uh, I would like to thank you, uh, to invite here, and I am so glad and happy to be part of this program. Primero, dice que está muy agradecido de que lo hayan invitado y también está muy feliz de estar participando en estas actividades. So, uh, regarding, uh, when we're dealing with the first patient, uh, who's, uh, no idea about the tibetan medicine. So, so, it is normal, uh, kind of approach, uh, with new patients, uh, so, first, uh, let me introduce about the, uh, how I diagnosis and how, uh, how diagnostic tools, yeah, use for, uh, for, for identify the nature of diseases. Dice que cuando se trata de un paciente nuevo, primero lo que hace es explicar el proceso del diagnóstico al paciente, este, las técnicas que él utiliza. And then, uh, I try to, uh, introduce a little bit about the, uh, background, how the tibetan medicine is, and how, uh, which helpful in such condition. Uh, and also the tibetan medicine, uh, which can be highly effective, uh, and preventive, uh, measurement, uh, in terms of, uh, the lifestyle diseases, such as diabetes and chronic, uh, hypertension, such and such disease. So, a patient may, uh, understand, oh, he or she has that profound knowledge, and... Dice que después platica un poco de, de qué se trata la medicina, cómo funciona, de todo el conocimiento que se ha recopilado a través de los años, y del contexto de dónde viene, y cómo puede esta medicina ayudar a las condiciones que, que se crean con los hábitos del día a día, como es la diabetes, o también para prevenir o tratar enfermedades crónicas. And then last, I will, uh, explain the, uh, uh, the tibetan medicine, which, uh, is more far advanced in the understanding of the, not only the body and physiology, not only the physiology, but also psychology, how to be, uh, the, uh, the regulating and the maintenance of the harmony and the body and mind, body and mind. Dice que después explica cómo la enfermedad, la, la medicina tibetana es, tiene un profundo conocimiento no solo del cuerpo, sino de la mente, y cómo balancear estos dos. So, there are a number of chronic diseases which can be preventive, which can be alleviation, means reduce the symptomity, and also can be cured. Que con esta medicina, hay muchas enfermedades crónicas que se pueden prevenir, se pueden tratar, y hasta se pueden curar. So, this is, uh, one of the techniques which, uh, I use for the first patient. Dice que este es el proceso que él lleva con un paciente nuevo. De alguna manera, creo que la medicina tibetana es muy integral, creo que nada más, no nada más se va a lo físico, sino también a lo espiritual, y esta es una manera muy rica de poder llegar a, a entender el ser completo, ¿no? Yeah, she says that she, what she believes that Tibetan medicine is very good at integrating both parts of, like, physical and mental. Yes. And can bring a true balance to your, to your life. Dice que es exactamente correcto que la medicina tibetana tiene un enfoque muy importante en el balance que es lo físico y lo mental y con medio también lo emocional. También, bueno, no sé si nos pudiera explicar, bueno, ya explicó como el panorama general, pero pudiera ser que nos compartiera un poquito si se maneja, bueno, se me viene a la mente como la acupuntura o como otras, como integra técnicas, pues, digamos, como más orientales o no sé cómo llamarlo. Alternativas, pero supongo yo, pues, que son como masajes, o sea, vaya, que no es solo el medicamento como tal o a lo que entendí, sino que se apoyen en elementos o técnicas diferentes, pues, o muy del oriente, pues. ¿Qué tipo de técnicas o actividades te integran con el tibetano medicina, que no solo el medicina, tal vez acupuntura, tal vez meditación, tal vez masaje, qué técnicas te integran con el tibetano medicina? Dice que dentro de la medicina tibetana se incluye o se aplica la medicina oral, pero también el estilo de vida y la dieta. Y ya también se usan técnicas externas que son... A parte de estos técnicos en tibetano medicina, donde Ian explicó lo que ocurre, lo que ocurre, no solo la psíquología, pero también la psíquología, que puede ocurre, que puede ocurre, lo que ocurre, como la psíquología, que puede ocurrir, que puede ocurrir. Entonces, por lo que ocurre, hay que ocurre, hay muchas cosas. I already said the force of the energy which is like the psychology related so when we when we dealing with such and such condition so we we try to think and try to understanding the whole picture of the diseases it may be it may be caused by not only the physiology but also the way of thinking like because the root cause of the diseases according to department medicine which explain the root cause of disease is ignorance ignorance is misperception and which gives rise to attachment and added delusion which can be induced and keeps rise to many many diseases so we try to focus on the not with the fish physiological but also we try to how to how to tackle the emotion dice que sí que usan técnicas que no ataquen tanto lo físico pero también lo mental dice que en la medicina tibetana se cree que todas las enfermedades vienen de la ignorancia porque y de la ignorancia y de sentimientos como el deseo y el apego entonces dice que es muy importante también que el doctor y el que está tratando a la persona usando la medicina tibetana pues tenga esto en mente y trate también esa parte de la vida del paciente y eso se hace a través de las técnicas que ya mencionamos y también dice que también que la mayoría de las enfermedades vienen de una de la dieta se crean de una mala alimentación o también de del día al día de una de un estilo de vida now today's world there are many diseases which are actually uh uh caused by due to our uh which is related with the emotional so like stress anxiety and anxiety and then hypertension and also diabetes and also to pd and also c80 like heart problems these are many factors which are which are related with the emotion and so we describe energy the principle the theory which excellent uh long energy triple energy packing energy long energy which which is more similarity to the emotion so when we dealing with the patient he have anxiety or such and such that emotional diseases so we are giving that medicine for long energy first we try to make balance of long energy dice que lo primero es encontrar el desbalance en la energía del paciente y dónde está para poder balancearlo si el paciente tiene ansiedad o alguna enfermedad este o un malestar psicológico que por ahí se tiene que empezar que eso automáticamente con balanceando esta energía automáticamente hace que el paciente se empiece a sentir mejor y esto se se traduce en síntomas físicos and also important to to uh to uh when came to uh patient and we see the the whole picture of that patient and those patients need some uh how to uh think uh uh i mean the how to uh think uh and uh yeah dice que también ya que se tiene todo el contexto de la vida del paciente hay que trabajar en la manera de pensar dice que esta es una respuesta corta para esta pregunta creo que nos fuimos muy profundo creo que a lo que nos comparte el médico una una de las importantes situaciones es revisar nuestros pensamientos y sentimientos para poderlo manifestar en lo físico no desde lo más útil a lo más físico ir tratando y pues la alimentación y el estrés de una vida cotidiana creo que hay muchos factores que podemos cuidar y que nos van a guiar cuál es el más adecuado para cada cada situación no creo que sí es importante que la persona que va a tener una cita con estos médicos pues tienen una entrevista no platican cuáles son sus males cuáles son las situaciones que necesitan ellos atender para que puedan tener esta guía ok eh doctor nawa en serín me gustaría ojalá pudiéramos ser específicos en una enfermedad por ejemplo la diabetes cuando se habla ya de emociones más específicas como surgen o cuáles son las emociones sentimientos tristezas que que provocan esa enfermedad generan esa enfermedad no sé si nos puede platicar algo juan pablo por favor sí speaking specifically of diabetes what are some specific emotions that can cause or prolong this disease or causes of this disease for example diabetes yes ok so actually diabetes is a physiological disorder but in terms of uh tibetian medicine or suaripa or science of healing or art of healing so we the tibetian doctors uh try to find out the the main root cause of the diseases it may be diet it may be lifestyle and it may be both and then we uh try to understand the deeper level we go through all the uh all the uh all the picture dice que primero se termina a través de la dieta y el estilo de vida y ya después se va más profundo and to detect and to understand the the real nature of diseases it is essential it is very important to who have that knowledge understand how to diagnosis tools y para dice que para llegar a esto este muy importante que la persona que está haciendo el diagnóstico o buscando esta raíz sepa toda esta información the techniques which the techniques in the tibetian medicine is classified into three areas dice que para hacer un diagnóstico en la medicina tibetana se divide en tres áreas o visual examination dodge examination and integration then when we when we try to understand the whole picture then diabetes now diabetes we talk about diabetes diabetes which may be insulin related may be hormonal related may be sugar the the we can say herbal glycemia in the blood the how how it comes in the herbal glycemia in the blood and then it depends on the digestion when we try to understand it it is uh it is uh one of the uh the gastro the function of the digestion including pancreas pancreas one organ that is the uh that is uh uh more below more film is more upper in the uh stomach okay that is a pancreas okay and then it it does not work properly then the glucose level the sugar level which increase in the blood then try to try to how it comes why metabolism is not good working then metabolism is something not working properly why metabolism then we find oh he may have one stress he may be anxiety and then it it gradually it gradually it gradually degenerated degenerated the metabolism and then oh no dice que este que ya que se encontró la la raíz física de la enfermedad que puede ser que el pancreas no esté funcionando correctamente algún imbalance hormonal ya pueden ver cuál es la emoción dice que en el ejemplo de la diabetes el estrés que causa luego indigestión y mal funcionamiento de los órganos ya con el tiempo lo lo ataca y hace que se quedan estos imbalances físicos and what it was stress and yes then when we try to understand deeper level we will try to find out root cause the disease yeah the chemical or the organ level pancreas like not working properly and digestion is very poor and due to wrong intake of food and heavy food and still ya diet issues till there comes into the lifestyle lifestyle means not properly not thinking properly to take more stress to take more anxiety and then her she or her may that the metabolism may issue and then directly we cannot say indirectly the mind the emotion which can affect the physiological then when we find out the diabetes then still not only giving the medication but still how to touch with the emotion dice que el estrés y la ansiedad son como las dos principales porque estas atacan el metabolismo atacan este la digestión y con el tiempo tener este un imbalance en estas partes es lo que crea estas enfermedades dice que al igual que ya se tiene como como esto claro se puede hablar con el paciente sobre el estilo de vida que en el estilo de vida es donde más que es donde más donde más nacen las las enfermedades so dear for now the diabetes and hypertension are the the public health issue in this today's world public health issue dice que en la actualidad que la diabetes y la hipertensión es un problema público de salud entonces now scientists says scientists describe explain scientists says that diabetes herbertations are the lifestyle disease now defined we the Tibetan medicine explain in the many centuries ya expliqué en muchos centros. Y el científico dice, el más estrés, el más angulo, el más agujero, la persona tiene problemas de digestión, y otras enfermedades, incluyendo cáncer, cáncer y diabetes. Estas son también una de las enfermedades relacionadas con las emociones. Dice que principalmente tener mucho estrés, mucho cansancio, mucho odio, lleva a esta condición, pero no solo la diabetes, sino también este cáncer. Dice que estas emociones y estas enfermedades son las principales que tienen una relación de emoción, que se vuelve una enfermedad física. Entonces, el estrés libre puede ayudar a prevenir, como la diabetes, como la tensión de hermosa. Entonces, no tener estrés te ayuda mucho a prevenir la diabetes o la hipertensión. Así que no es fácil, no es fácil, con esta enfermedad, con la diabetes o la hipertensión. Necesitamos tiempo, y la gente que tiene la diabetes o la hipertensión, no solo taking medicinas, pero también, con la diabetes o la hipertensión tradicional. Y luego, cómo podemos compartir, y podamos proporcionar, y podamos proporcionar la identidad auténtica para estas enfermedades. Dice que estas enfermedades, este, se tratan con, con tiempo y con, cambiando hábitos. Y claro, pues de la mano de, ya sea un doctor tradicional, o un doctor de medicina tibetana. Pero sí, teniendo consciente esa parte de, cambiar como el estilo de vida, y la manera de pensar también. Si una persona se llama a mi, y se un doctor de medicina, así que, si una persona siempre se trata de medicina. Entonces, lo que laizingática no debe hacer. lo que no debe hacer, lo que no debe hacer. Lo que no debe hacer, así que ella o ella, puede entender que el organismo tiene que ayudar mi cuerpo, este organismo puede que el organismo puede afectar mi cuerpo. Dice que en una consulta de medicina tibetana, que esto va mucho de la mano y el doctor tiene como un acompañamiento en platicar con el estilo de vida que se tiene y que otras alternativas pueden tener y así como el mismo paciente va viendo que comida o que dieta le hace bien y que le hace mal. Y también tenemos algunas técnicas como massage, algunos acupuntura que estimularon la circulación y es mejor para boostar las hormonas, las energías. Estratégicos y masajes que hacen que la energía se desatore y que fluya y que los imbalances ya sean energéticos o hormonales se arreglen para ayudar al bienestar de la persona. Creo que con la información que nos comparte el médico podemos ver que podemos tener resultados en la primera cita. Podemos hacer un cambio de conciencia y entender en qué parte es lo que necesitamos cambiar. Pues muchas gracias doctor por la información. Amigos, si están aquí en Guadalajara y si pueden tener la oportunidad de conectarse con el doctor, pues sería una experiencia extraordinaria. ¿Cómo es que se pueden conectar con ustedes? ¿Cómo llegan a concertar una cita, Manuel? Bien, voy a dar un número aquí en Guadalajara y si están fuera de Guadalajara también, es el 33-3106-0142. Repito, 33-3106-0142 para que realicen sus citas, ya sea consulta médica o masaje, también estando masaje tibetano. Y bueno, apliqué algunas técnicas. Alguien todavía se acuerda de las ventosas, él trabaja mucho con las ventosas también. No recuerdo cómo le dice el tibetano, pero en inglés trabaja con las ventosas y bueno, también da medicina tibetana, ellos traen medicina tibetana. Son plantas especiales de aquellos lugares y da tratamientos por un mes. Y también comentarles, algunas personas en algunas ocasiones anteriores ya habían tratado con algún médico que vino o que ha venido. Y él da seguimiento, si requieren más medicina después de este mes, pues obviamente siguen resurtiendo su receta. Les recuerdo que ellos estarán prácticamente todo el año, todo este año y parte del otro. Así es que para poder seguir con el tratamiento, pues es sencillo, fácil nada más con que se comuniquen con nosotros o con él y él les vuelve a resurtir su medicina. Ok. Aprovechando que están un tiempo largo y que pueden tener varias sesiones con él para que no quede como su tratamiento intermedio. Sí, no quedará intermedio para que puedan estar. Y él va a estar, te digo, a partir del día, de hecho ya está ahorita tratando, está haciendo consultas, pero seguiremos todo junio y bueno, hasta el 2 de julio. Sí, no sé si pudiera también compartirnos algo de por ahí del taller que va a realizar de masaje. Ok. Bien, si nos comenta algo el doctor sobre su taller de masaje, por favor. Claro. ¿Puedes hablar un poco sobre tu masaje? ¿Estás? Ok. Gracias. Entonces, aquí, estamos muy felices de informar que este programa va a dar un curso de masaje tibetano auténtico. Dice que está muy feliz de el curso que ha preparado porque es un curso auténtico con la enseñanza tibetana. Y por cinco días. ¿Qué dura cinco días? So, por cinco días, we try to keep the basic knowledge or understanding of tibetano massage. Durante estos cinco días, este, va a comunicar el conocimiento básico de qué es un masaje tibetano y de dónde viene. And, uh, so, we have, uh, five, uh, sessions. En estos cinco días se dividen en cinco sesiones. Uh, the first session is introduction part. La primera es una sesión de introducción. Uh, which includes, include the, uh, brief introduction of Tibetan medicine, what is the Tibetan medicine, how it works. Que incluye una breve introducción general de qué es la medicina tibetana, de dónde viene y cómo funciona. And, and, and also, uh, the scope of Tibetan massage therapy, um, and also the list of therapy which can be applied to those diseases. Y el rol que tiene los masajes tibetanos en toda esta enseñanza. And then, uh, those who are interested to learn Tibetan massage therapies, who should know the, uh, the anatomy and physiology, and then anatomy and physiology session. También va a haber una sesión de anatomía y fisiología que los interesados en aprender este tipo de técnica es muy importante que la conozcan también. Uh, uh, so, where are we teach the identification of energy points and identification of the body parts. En esto vamos a ver, eh, cómo identificar los puntos de energía y las partes del cuerpo. Yes. And then, uh, the final two, uh, the final two section is external therapy or mild therapy, which is the, the most important. Por último, los, 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 las dos últimas sesiones es lo más importante que ya va a ser la práctica. So, we're going to explain the, the, the explanation of the Tibetan massage. Ahí vamos a ver, eh, muy detalladamente toda la explicación de qué es el, y de cómo hacerlo. So, uh, uh, what are the indications and what are the indications for massage? ¿Cuáles son las indicaciones? And then last, procedure, methods, the procedure, the techniques, how can apply, uh, that massage therapy? Y por último, los métodos y las técnicas. So, uh, it has, uh, three, uh, I think two, two, three parts. So, we have, uh, five, chapter, or five sections. Estas cinco clases se dividen como en tres partes. Oh, uh, so, uh, those, uh, who will receive the, uh, that teaching or that, uh, section, uh, they can, uh, much, uh, they, uh, they, uh, they have a basic knowledge. Que aquellos que tomen el curso, este, no solo recibirán, eh, un conocimiento profundo de, como, de, eh, los masajes tibetanos, sino también un certificado. Yes. A mí me gustaría preguntarle al doctor, si es necesario tener algún conocimiento previo para, para dar masajes, o alguna técnica en específica, o está abierto al público en general, para que puedan conocer desde cero esta técnica. Okay. To enter the class, do you have to have previous knowledge, or is it open to the public? Uh, what coaching? Um, to take the massage course, does someone have to maybe have previous knowledge in massage, or is it open to anyone? Uh, everyone, if he or she is interested in learning massage, and then we can teach theoretical and practically, mostly, uh, I touch on practical. Uh, ah, I, ah, I touch on тебя. Dice que a cualquiera que esté interesado en aprender, puede entrar al curso. No necesitas conocimiento previo. Este, que el enfoque principal del, del curso es la práctica, pero también se va a tocar, va a haber presentaciones y se van a tocar temas de, de teoría. Sí, pero los que están en la industria están en la terapia de masaje y esa persona debería ser saludable y energético y también un poco de conocimiento sobre el general que entiende la lengua que entiende la familia Ok Es necesario para las personas que atiendan que tengan buena actitud mucha energía, estar sanos y también estar un poco en contexto de todo este mundo de China y de estar bien Muy bien, muchas gracias Muy interesante Sí, me imagino que va a ser muy intenso pero pues con mucho que aprender de esa medicina que traen y ese conocimiento integrado que nos traen ¿Sería posible que nos hablara un poco de sus estudios, el doctor, de su currículum, etcétera? Sí, ¿puedes hablar de tus estudios y dónde has estudiado y tu background? Ok Dice que primero se mudó de Tíbet a la India a la edad de 12 2000 En el año 2000 Y luego entró a las escuelas tibetanas que fueron establecidas por su santidad el Dalai Lama Ahí estudió hasta el décimo Ok After the primary school and then I went to the Central Institute of Tibetan Studies which is in the Varanasi So where I learned the Tibetan Buddhist philosophy and also Tibetan astrology and men I learned the Tibetan medicine It took almost six, seven, eight I haven't studied here Después de eso estuvo estudiando siete años en la escuela, en el Instituto Tibetano en Varanasi Ahí aprendió de la filosofía de la filosofía y un poco ya más de medicina So after graduation I was graduated in 2015 De ahí se graduó en el 2015 And then I served as a researcher and consultant and then I lectured in different institutions Después trabajó como investigador en diferentes instituciones And then I also learned from the CINE scholars the CINE debating doctors and I personally approached with the CINE doctors and learned their knowledge and finally I received some of the important knowledge Después de eso trabajó y estudió personalmente con varios doctores tibetanos y de ahí recibió este conocimiento especially practical like diagnostic tools and treatment measurements and also that therapeutic the therapeutic measurements Ahí perfeccionó todo lo que es práctico que es el diagnóstico y el tratamiento And then I went I was I think in 2000 2017 2017 or 18 I think 2-3 years I've been working in the wellness center where I learned all the therapeutic techniques and also dealing with the international patients who come from different places Después de esto en alrededor de los mil dieciocho empezó ya a trabajar en un centro de bienestar donde aprendió a tratar a pacientes no solo locales pero internacionales Ahora está trabajando en el instituto de Suaribá como profesor y esta es una pequeña introducción de sus estudios Muchas gracias doctor Nawan Serin Yampa Bien, les recuerdo que si si quieren alguna cita con el doctor al 33-3106-0142 en ese número los va a atender Marta ella hará sus citas pero también si quieren ustedes realizar alguna otra actividad como bendición de casa o las este las puyas las ceremonias de de iniciación o de ponderación pues adelante también ahí pueden realizar sus citas están ellos les digo hasta el día 2 de julio en esta ciudad para que participen y sobre todo también que nos acompañen el día 4 día 4 de 4 de junio de junio de junio junio si cierto 4 de junio en bosque colomos los esperamos por el ingreso de la calle el chaco 10.30 10.30 en la mañana para las 11 iniciar pues ahora sí que una actividad ya completa que se realizará ahí el saludo y el saumero iniciaremos con con saumación al ingreso del parque hacemos una caminata sagrada hasta el lugar donde se va a realizar la ceremonia ya en el lugar hacemos la salutación de los rumbos y para dar pues obviamente para dar la bienvenida como anfitriones a los a los monjes y después ya la la ceremonia de de la purificación de la vida bueno esta ceremonia quiero comentar un poco de lo que consiste esta ceremonia es una ceremonia ellos cuando viajan siempre que llegan a un lugar es una forma de agradecer a la tierra primero a la tierra a la tierra por su bendición por haberlo recibido entonces es una purificación pues se llama purificación de medioambiente y también agradecimiento a las personas que lo reciben donde quiera que ellos van hemos tenido bueno yo he tenido la oportunidad de acompañarlos a varios lugares bueno y lugares siempre que son simbólicos o son representativos de los lugares en este caso el parque colomos o el bosque colomos y bueno han estado en playas en diferentes lugares sagrados creo que esta vez en México realizarán el trabajo en el zócalo de la ciudad de México y estarán trabajando en varios lugares así es que ojalá que nos acompañen ahí pueden conocer a los monjes estar con el doctor haciendo las preguntas y también si nos envían su número su número celular también les enviamos el programa completo a través del whatsapp esa es la idea ¿no? sí pues abrimos la invitación a todas las mujeres que porten fuegos a las personas que lleven tambores que se sientan como estos anfitriones ¿no? o sea todos como mexicanos les vamos a dar la bienvenida a los maestros y monjes tibetanos y pues la idea es que nos unifiquemos que va a haber un poquito de danza que se integran sin problema no necesitamos ningún conocimiento previo y si estamos haciendo la invitación a que vistan de preferencia de color blanco que vayan con un tapetito de yoga si en algún momento quieren sentarse hay una área como de jardín tierrita y agua para hidratarse y ya sea que pueden llevar semillas que se van a hacer una bendición de esas semillas y las puedes retornar a tu casa y compartirlas como de alguna manera una forma de compartir la abundancia o este buen momento con tu familia que no asistió y también recordarles que pueden llevar ofrendas como de flores para poder montar una ofrendita en la tierra ¿verdad? sí y pues bueno no sé si alguna de las ceremonias que estén como ya programadas que puedan asistir las personas también no se necesita ningún conocimiento previo para las pullas para no 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 se necesita ningún conocimiento previo regularmente también se les pide que asistan con ropa clara eso también regularmente lo piden los monjes los maestros pero no no hay ninguna con ningún conocimiento previo hay mucha gente que les han hecho ya las ceremonias y vuelven a asistir y eso es muy importante muy interesante porque reavivan precisamente el trabajo que se ha realizado y nuevamente vuelven a reactivar todo el trabajo que han hecho y lo que tú mencionabas como las bendiciones de casas de repente puedes sentir que tu casa no tiene como la energía necesaria que está algún bloqueo energético los monjes la visitan y hacen como esta revisión de la casa para poder dejar bendiciones y se active la economía se active la buena salud desde este punto están invitando a los monjes a que puedan asistir y hacer una cita con ellos así es quiero recordar que bueno también el doctor participa de estas bendiciones pero al mismo tiempo en el monasterio es un monasterio de una viven alrededor de tres mil monjes hay un trabajo que ellos realizan bueno en la mañana obviamente desde las cuatro de la mañana trabajan pero hay un trabajo que realizan ellos en la tarde prácticamente se reúnen prácticamente todos los monjes sino en un solo lugar en diferentes lugares pero al unísono y realizan una puya que se llama puya una bendición y esta bendición va dirigida prácticamente hacia todo el mundo pero también lo realizan a personas que los han han pedido que hagan las oraciones por ellos y al mismo tiempo lo realizan con personas que les han ayudado en sus trabajos son puyas para protección para armonización y para prosperidad y eso es lo que ellos realizan cuando van a las bendiciones de casa realizan con ese objetivo purificación bendición y prosperidad a quien los reciben en sus casas entonces para que realicen sus citas les repito el teléfono es el 33 3 31 06 01 42 y bueno igual de como decía Manuel por ahí también por nuestra página de Casa Mariposa vamos a estar publicando las diferentes actividades que se van a tener con con las puyas con con las ceremonias vaya más públicas y también pues ahí van a venir los datos para que se contacten y tengan las citas ya sea con el médico o para ceremonias de de puyas de sus hogares o negocios así es me permiten voy a leer unos comentarios que tenemos y Cherry Fajardo manda saludos Claudia Herrera dice saludos a los anfitriones invitados muchas gracias Claudia y tiene una pregunta dice las bendiciones e iniciaciones pueden ser grupales o tienen que ser individuales de las dos formas hay quien hay quien quiere por ejemplo que una iniciación o una bendición sea solo para él y se realiza también se realiza con todo gusto los grupos mínimo tienen que ser de cinco personas ellos nos piden cinco personas pero si no hay quien dice no yo quiero estar yo solo y si hacemos el movimiento y claro que participan solos ok pues queremos mandarle saludos a María de Jesús a la Tafoya que nos está viendo a Martita Gómez y pues recordarles que esta invitación del día domingo cuatro de junio es abierta al público no tiene ningún costo y pues el simple hecho aunque no conozcamos aunque creamos que estamos alejados de esta tradición la sola presencia importa la sola presencia aporta a la suma de energía para realizar este trabajo entonces pues una forma diferente de rezar una forma de diferente de conectarnos con la espiritualidad y también de conocer ¿no? sí y creo que dices algo importante creo que podemos tener cualquier creencia religiosa y no se contrapone digo como parte de lo que hemos conocido y trabajado con el budismo pues es eso ¿no? es una filosofía de vida como decía el médico pues son cuestiones de hábitos de cosas que muchas veces uno por ignorancia o por costumbre hace pero entrar a la parte esta del budismo pues también nos lleva a conocernos a vivir de una manera plena a buscar esos causantes de la enfermedad como también decía el médico ¿no? esos apegos que tenemos a cuestiones terrenales mundanas que a lo largo del tiempo pues nos van a causar enfermedades y entonces es eso ¿no? verlo como una filosofía de vida que nos va a sumar cosas positivas a nuestro día a día y nos va a liberar y nos va a dar ese equilibrio que nos va a dar la salud vaya creo yo y pues pues invitarlos quedar quedan totalmente invitados a todos los eventos a que hagan sus citas que vayan también a la también compartirles pues definitivamente que que esas empoderamientos o esas puyas que se realizan con los diferentes budas de la medicina y de todos los que se van a estar compartiendo pues realmente nos traen a nuestras vidas bendiciones definitivamente lo hemos constatado en persona lo hemos vivido y creo que son oportunidades que que no se tienen todos los días y más por por los maestros que vienen que por ahí escuchaba en tu programa que el maestro que viene pues para tener el grado que tiene tuvo que estar dedicarle muchos 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 años entonces pues pues aprovechar no queda la invitación abierta para que aprovechemos lo más que podamos muy bien no sé si me gustaría si el doctor quiere agregar algo comentar algo antes de partir invitarnos o comentar algo con respecto bueno la invitación valga la redundancia if you want to maybe make a comment before we go an invitation mucho gracias 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 doctor gracias doctor Nawan Serin Yampa gracias doctor estamos muchas gracias por estar aquí con nosotros y espero que que todo el mundo aproveche su estadía aquí con nosotros para aprovechar sus conocimientos y sobre todo su entrega y su amor por los demás they say they're very thankful and they hope that you one can take advantage of you being here and all your good energy and all your healing thank you so much y muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su sabiduría por visitar Guadalajara y pues esperemos pronto poder coincidir en persona muchas gracias gracias y pues antes de cerrar me gustaría hacer un leer un comentario María de Jesús el astafoya dice muy bueno el programa felicidades igual buenos invitados muchas gracias por seguirnos en vivo mucha salud para María de Jesús también que nos está viendo gracias pues nos vemos amigos la próxima semana con un nuevo invitado nueva medicina nueva semilla por sembrar muchas gracias a quien nos ve en vivo gracias por sus preguntas su participación y también invitarlos a que este video queda compartido queda grabado para que lo podamos compartir si conoces a alguien que le interesa este tema que puede atribuirle algo a su vida pues lo compartas ¿no? muchas gracias también al Inge Trejo que hoy hoy fue nuestro anfitrión número uno en su casa muchas gracias por todo por permitirnos compartir nuestras semillas a través de sus plataformas y pues gracias como siempre un gusto poder coincidir gracias por hacer esta invitación y hacernos partícipe de esta de esta bonita experiencia con los monjes muchísimas gracias a ustedes gracias por y sobre todo por yo quiero decir públicamente que la organización de este evento del día 4 pues han estado soportándolo prácticamente ustedes y muchas gracias por eso y yo sé que será un gran éxito y también gracias Juan Pablo por tu traducción te lo agradezco mucho muchas gracias y sé que siempre estás ahí al tanto de nosotros te lo agradecemos gracias doctor gracias Juan Pablo gracias doctor gracias tenchu tenchu gracias gracias pues muchas gracias a todos y nos despedimos nos vemos la próxima semana con una semilla más en casa mariposa si nos vemos desde casa mariposa muchas gracias gracias Inge Trejo por esta sesión gracias gracias